RCR, la red que comunica y une al Perú. Somos RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo directamente nuestra central informativa, plataforma principal, ubicados en Lima, Ciudad Capital de la República. A esta hora le damos la bienvenida y le agradecemos la generosidad que siempre tiene con RCR al doctor Percy Minaya, médico epidemiólogo con maestría en salud pública. En su momento ha sido viceministro de Salud. Me gusta saludar al doctor Minaya, muy amable como siempre. José, igualmente. Muchas gracias por la invitación. No puedo eximirme de preguntarle lo que es el tema del día en el país, todo este escándalo que se ha desatado en relación al tema de las vacunas. Me gustaría conocer una opinión, porque incluso ayer ya hemos visto que no solamente ha sido Martín Vizcarra, el expresidente, quien se le aplicó la vacuna, él y su señora, es lo que se sabe. En el círculo del expresidente Vizcarra, pero también ya de otros funcionarios, incluso un viceministro, se ha conocido por poca época un ministro Ugarte, que los viceministros también fueron inmunizados con esta vacuna. Me gustaría conocer un primer comentario, por favor. Lo primero que tengo que señalar es que es inaceptable esa conducta. Me voy a referir en primer lugar a los aspectos morales que quiere. Si nosotros estamos al mando de una organización en la que la vacuna es una, no es la única, pero es una de las principales intervenciones para producir el riesgo, pues entonces, si yo estoy dispuesto a ponérmela, la ofrezco a todos, directamente a las personas que tienen mayor riesgo. Si se trata del colectivo del cuerpo médico, a los que están en las unidades de cuidados intensivos, dos mil dosis, sobran para ponerle a todos los especialistas en cuidados intensivos que había en el país en ese momento. No podría omitir el hecho tampoco de que hay una responsabilidad en el nivel de quienes desarrollan los ensayos clínicos porque una vacuna de estas características debería ser aplicada solamente cuando tiene eficacia comprobada. Para eso hacemos ensayos clínicos, si no, no nos lo haríamos. El hecho de que se argumente que sea una vacuna candidata o no, no nos da, digamos, una excusa para poder haber hecho ejercicio de un abuso, de una situación de privilegio de poder en este caso. Creo que eso no es aceptable. Ahora, en el caso de la actuación de la ministra, de la ex ministra Pilar Macetti, usted ha sido viceministro de Estado. Usted conoce que cuando asisten al Congreso, y ojalá que usted lo pueda corroborar, el ministro siempre consulta con su viceministro. Y en este caso, como era un tema tan delicado, es poco creíble lo que indicó en primera instancia al Congreso de la República lo manifestado por la ministra Macetti, que ella desconocía solamente, ella exhibió ese día las pruebas que se ven de los ensayos clínicos. Pero, ¿es creíble que no le haya consultado a sus viceministros y les haya preguntado qué saben de la vacuna? ¿Se aplicó usted? ¿No se aplicó usted? ¿Usted qué? Ese tipo de ofertas, José, nunca llega a través de un viceministro. Eso es imposible. La más alta autoridad, que es la que recibe por lo general a los equipos de negociadores o de alto nivel, siempre hacen una visita a nivel de cortesía, entre comillas, para acordar las líneas de políticas que se van a... Me refiero a si le preguntó si se aplicaron o no las vacunas, porque ya circulaba en ese momento que eran otros funcionarios, ¿no? Y al acudir al Congreso tuvo que haberle preguntado, doctor Suárez, ¿usted se aplicó la vacuna o no se aplicó la vacuna? Doctor Bocángel, ¿usted se aplicó la vacuna o no se aplicó la vacuna? Le tuvo que haber preguntado, me imagino, porque ayer el actual ministro ha dicho que la ministra, los viceministros le habían dicho que sí le habían comentado a la ministra, ¿no? Claro, lo seguro es que lo sabía. Eso, para mí, queda fuera de toda duda. Lo importante es que en ese momento debieron ejercerse los reparos de orden ético. No se hizo, pero eso no deja menos comprometida la figura de la ministra. Que podía, y hay muchos elementos sobre estos aspectos que pueden discutirse, haber mostrado esa situación como parte del procedimiento que podía seguirse. Eso depende del manejo que cada uno como país pueda darle. Así que hubiera sido mucho más importante transparentar en su momento que ahora tratar de poner salvaguarda sobre ese aspecto. De hecho, la ministra debió haberlo conocido con mucha antelación. Ahora, y el jefe del proyecto en el caso de la Universidad Cayetana era el doctor Málaga, ¿qué responsabilidades tiene? Usted acaba de decir algo, el tema ético, ¿no? El doctor Málaga probablemente como jefe del proyecto recibió este tipo de vacunas, ¿no? Pero debió informar. Cualquier tipo de acto alrededor de un ensayo clínico tiene que estar en el protocolo y tiene que estar debidamente sustentado. No pueden hacerse acciones al margen de un protocolo con un producto cuyo cuya efectividad no es conocida, justamente por eso se hace el ensayo. Se presume, obviamente, por los datos que se tienen en las fases de desarrollo preliminar, la fase 1, los ensayos preclínicos en animales. Entonces, sabemos cuál es la posibilidad que tenemos de tener un producto bueno, pero igualmente tiene que registrarse un mandato ético sobre eso, pero también hay procedimientos que se tienen, hay un registro que se lleva, hay solicitudes de autorización que se obtienen en DGMIT, hay una evaluación por un comité de ética como el del Instituto Nacional de Salud. Entonces, todo eso tiene que estar por escrito y tiene que estar refrendado tanto por los investigadores principales como por quienes publicaron en su momento el estudio. Es bastante complicado opinar sobre este punto si no tenemos el protocolo en mano, pero yo dudo que haya existido ni siquiera por asomo el digamos el haber puesto o señalar que se va a poner vacunas a personas por fuera del ensayo clínico. Si no, no se podría hacer ese ensayo. Eso no es una de las cosas que corrientemente se encuentra en examen de este tipo. Insisto nuevamente, y en esto debió estar informada la ministra o la ex-ministra Masetti, ¿no? Sobre los detalles del ensayo clínico y el protocolo no creo en realidad, pero sí sobre la vacuna preferenciales, la vacuna poner a personas del equipo de gestión de la ex-ministra, ¿no? Complejo el tema, sin lugar a dudas, ¿no? Se lo preguntaba porque usted en su momento ha sido viceministro de salud y conoce un poco cómo se maneja estos procedimientos. Hablemos un poco del tema que hasta ayer teníamos nosotros justo para conversar con usted, ¿no? La llegada de las 700.000 vacunas de Sinopharm, ¿no? Y lo más importante, ¿cómo aceleramos la inmunización? Porque al ritmo que vamos me parece que es muy lento, salvo que me equivoque. No, no se equivoca. Nosotros necesitamos tener aproximadamente para cumplir las metas que se han señalado por el gobierno unas 62.000 personas por día que se vacunen. En una semana, desde que prácticamente estamos atravesando desde que llegaron las primeras vacunas, apenas hemos vacunado 60.000. Esa situación nos llama a reflexionar sobre el rol que tiene que cumplirse en relación del Ministerio de Salud con sus entes más pequeñitos, los hospitales, los establecimientos de salud, las instituciones regionales de salud. ¿Por qué? Porque es ahí donde tienen que organizarse las listas, que en este caso son nominales, para que efectivamente le llegue a las personas que tienen que ponérsela por estar en la primera línea del combate, ¿no? Entonces, vamos a proteger los ailes, ok, pero tenemos que hacerlo rápido también. En la medida que nosotros vamos implementando estas campañas de vacunación, caemos en cuenta, por ejemplo, que las listas que se tienen no están adecuadamente construidas, que se ha tardado en notificarla, encontramos resultados como que hay personas que no debían estar en las listas, personas que tienen que desplazarse del lugar para ir a recibirla porque están trabajando en otro sitio y aparece en una lista distinta, etcétera. Entonces, hay una serie de problemas con esto y yo supongo que eso explica en parte la limititud con lo que esto se ha desarrollado. La institución en general para los que conocemos el tema, para un leo en la materia, podría pensar que hoy ya tenemos 60.000, pero esas son insuficientes y es que hubiéramos hablado de una acción rápida con una organización muy esquemática con muchos puntos de vacunación, deberían ser cosas que a lo más en dos días debían haber quedado sueltas. Ahora, funciona como piloto, si se quiere, pero la responsabilidad que en este momento es que al llegar a este nuevo grupo de vacunas, esto va a tener una dificultad también similar para ponerle a las personas que lo van a retirar, entre ellos los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales. Yo le preguntaba esto, doctor, porque al ritmo que vamos, difícilmente vamos a poder vacunar en el caso más optimista que lleguen las otras vacunas a 3 o 4 millones de peruanos en el 2021, ¿no? Entonces, los ofrecimientos que vienen haciendo que vacunamos a toda la población en el 2021 o a mediados del 2022 ciertamente suena más a optimismo que a realidad, ¿o me equivoco? No, tienes toda la razón, José, lo que toca aquí son resolver tres problemas centrales, los ríos, mire, la primera es que necesitamos los recursos humanos suficientes con una ubicación apropiada para poner los puntos de vacunación, ese es lo primero. Lo segundo, es decir, estoy hablando de enfermeras entrenadas, con capacidades de organización y además, obviamente, con experiencia práctica para manejar campañas de este tipo. La segunda tiene que ver con la disponibilidad de la cadena de frío. Felizmente, este tipo de vacuna que estamos recibiendo ahora es una de las que habitualmente manejamos, pero no va a ser la única que va a llegar, van a llegar distintos tipos de vacunas porque no hay un solo problema que nos pueda abastecer de todo. entonces, se necesita tener toda esa cadena de frío organizada, todos los puntos donde tenemos que vacunar, tienen que garantizar que tienen la capacidad y los equipos de cadena de frío se encuentran en perfecto funcionamiento. Esa es la segunda situación. La tercera tiene que ver con la organización de las listas de beneficiarios. Así como ha habido un responsable, un médico en una unión de cuidados intensivos que sabía que estaba trabajando y que tenía un nombre de un apellido y que para él va a dirigir esa vacuna, va a suceder lo mismo con los militares, la Policía Nacional, las personas adultas mayores y las personas con condiciones crónicas. Entonces, todos estos elementos lo que hacen es que tengamos que tener una capacidad de organización de detalles que no son comunes en las otras campañas de vacunación. Tienen que resolverse rápido porque la meta es tener 10 millones de personas vacunadas al 28 de julio. Difícilmente se va a cumplir si es que no tenemos obviamente primero las vacunas y segundo una buena organización. 60 mil personas por día es una meta complicada si es que no tenemos esa organización. Bueno, apunte lo que usted hace, ¿no? O sea, tenemos que replantear toda esta forma como se está llevando a cabo la vacunación en el Perú. El otro tema puntual, ¿no? y que ciertamente no hay mucho tiempo, ¿no? El nuevo ministro de salud, Oscar Ugarte, ¿cuál cree usted que debe ser la agenda mínima y la agenda principal en medio de toda esta situación dramática que vivimos? La primera de todas está relacionada al manejo de las unidades de cuidados intensivos y el oxígeno. Las unidades de cuidados intensivos porque ya hay gente llegando ahí, ya tenemos lista de espera, no es un número pequeño, es aproximadamente el 40% de todos los que se encuentran en unidades de cuidados intensivos que concurren a una emergencia que tienen dificultades con complicaciones y que están a la espera. 90% de esas personas se terminan muriendo en el momento de la espera porque obviamente nuestras camas no son insuficientes todavía. Y miren, ese es uno de los primeros puntos a resolver porque tenemos algunas capacidades que no hemos todavía completado. No solamente algo de compra sino también de reparaciones de equipos que están casi el 30% de todos los equipos de ventilación mecánica que es el clave en este aspecto. Perdón, casi el 10% de todos de estos equipos se encuentra o en mantenimiento o mal logrado. Entonces, deberíamos hacer algo inmediatamente por eso. Lo segundo tiene que ver con una agenda de oxígeno. No se trata en este caso solamente de pensar en la compra y adquisición de grandes plantas que estamos tarde para eso. La epidemia es de un curso inflexible, ha crecido tremendamente pero también va a declinar. Eso no significa que en el momento de la caída no produzca la misma cantidad de muertes que en la caída y ya tenemos picos exorbitantes para esta época. Solamente en el mes de febrero fallecieron 7400 personas sospechosas de COVID. Ahora, el doble de estas son las que corresponden a todo lo que el SINADES registra. Ahora, esa agenda de oxígeno tiene que incorporar el uso de concentradores por ejemplo y tiene que tener un sólido trabajo comunitario de base porque mucha de la gente que está en sus casas no está siendo contada en ese déficit de oxígeno y me refiero a lo que la ministra ex ministra Macetti señaló hace días atrás señalando que teníamos una demanda 300% superior a lo que se había previsto. El país prohibió un incremento de 200% entonces para eso entre comillas sí tendríamos respuesta pero con una demanda de 300% no tenemos capacidad de responder. Lo cierto es que nosotros necesitamos 500 toneladas diarias de producción de oxígeno aproximadamente. ¿Cuántas producimos en los hospitales? Apenas 80. El resto casi 290 toneladas más que compran en el mercado privado. Pero no estamos contando la gran cantidad de personas que se encuentran en las casas usando manejos informales con oxígeno haciendo las colas en los grandes centros de producción entonces nuestro requerimiento es bastante más grande y necesitamos darle solución a esto y yo creo que es con organización comunitaria uso intensivo de concentradores y por supuesto tratamiento precoz. Doctor Perci Minaya yo le agradezco como siempre la amabilidad que he tenido con RCR Red de Comunicación Regional muchas gracias por la atención a usted José conversamos con doctor Perci Minaya médico epidemiólogo con maestría en salud pública ex viceministro de salud RCR la red que comunica y une al Perú que te cha Pokémon UR y un saludo que te chaセ Goodness las tres Literally pin su willing con